b15 te escucha así es a partir de hoy tu voz saldrá en nuestros diferentes espacios que tenemos tanto en radio televisión y nuestras redes sociales por lo tanto a b15 le interesa mucho tu opinión por eso b15 te escucha yo lo que le diría a x candidato de cualquier partido que sean honestos que trabajen con seriedad que no se anden con mentiras porque prometen de lo que no tienen porque porque toda la participación de todos y cada uno de nosotros del pueblo son de nuestros impuestos que andan hasta tirando los billetes hay muchas necesidades aquí en esta colonia francisco goitia soy una de las personas de la tercera edad que he sufrido varios robos eso va para las señores autoridades a ver si tienen un poquito más de seriedad y sus rondines pues aquí en la colonia le perdió pues cada dos tres horas pero le perdió unos 20 minutos que los vean bueno lo que yo le exigiría a un candidato sería seguridad y justicia hacia nosotros las mujeres porque hay bastantes mujeres que sufren violencia a diario y nadie dice nada estamos cansadas de que todo esto suceda y también de salir a salir a la calle y no saber si vas a regresar o no ya basta por favor ya queremos justicia y también tu vestimenta no te define como persona de 15 te escucha